¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Echaltado es el nombre de Jesús! Al mirar en todos los campos solo hallé desolación Busqué en la higuera su fruto y tampoco fruto dio Y rodearon los temores a Jesús en ti lejano Contra todo y lo que siento, Jesucristo está a mi lado Contra el viento y la marea, contra el viento y la marea Contra el viento y la marea, contra toda potestad Caminando voy seguro, caminando voy seguro Caminando voy seguro, Jesús a mi lado está Entonces jugó mi aliento y la noche me cercó Cuando busco la alegría hallando solo dolor Si la esmera se hace larga, empatando mi razón Llenando mis pensamientos de angustia y desilusión Contra el viento y la marea, contra toda potestad Caminando voy seguro, caminando voy seguro Caminando voy seguro, Jesús a mi lado está Aleluya Aleluya No temas mi hermano Tenemos a Jesús Él ha prometido estar con nosotros Aleluya Aleluya Contra las dudas que tengan, contra el mismo satanás Contra todo principado, contra las huestes del mal En los tiempos de abundancia, en tiempos de adversidad A donde quiera que fueres, el Señor nos guiará Contra el viento y la marea, contra el viento y la marea Contra el viento y la marea, contra toda potestad Caminando voy seguro, caminando voy seguro Caminando voy seguro, Jesús a mi lado está Contra el viento y la marea, contra el viento y la marea Contra el viento y la marea, contra toda potestad Caminando voy seguro, caminando voy seguro Caminando voy seguro, Jesús a mi lado está Rápido